buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar el capítulo número 3 de morir o no morir el caso 22 de gris bueno buenas noches a todos me retiro ramírez a dónde vas vestido así al teatro grisbrook por supuesto el señor fine ofreció boletos para la función de esta noche a toda la estación no te dieron una flor ramírez en caso de que no lo hayas notado estamos investigando el asesinato del actor principal así que no hay necesidad de enorgullezarse por tus boletos gratis no va a haber función fue lo que pensé también así que llamé al teatro para confirmar y me dijeron que todo iba a seguir según lo programado el señor fine va a reemplazar al protagonista quiere decir que van a actuar nuestra escena del crimen rápido flor detengamos los antes de que destruyan la evidencia que nadie se mueva nadie va a actuar aquí hasta que hayamos descubierto quién mató a jacob están locos van a estudiar el de trabajo de mi vida esta función está agotada esto nunca había pasado chico está muerto quien importa a quien lo mató ustedes son los únicos que se interponen entre el escenario y yo realmente quiero estar en el escenario sé que están tratando de ayudar oficiales pero no pueden esperar hasta que está después de la función no nadie va a entrar a este escenario hasta que el comisario general flor termina investigar se acabó en la parte faltante de la cuerda que se usó para sostener el saco de arena que mató a jacob dogs en la parte faltante de la cuerda que se usó para sostener el saco de arena que mató a jacob dogs en la cárcel a gris para un mayor análisis y aún nos queda hablar con nuestras estrellas vamos a interrogar a fines hacia shayla creo que aún no están ocultando algunas cosas que se nos están hablando en la cárcel muy bueno en la cárcel y aún no están en el centro de la cárcel y aún no están en el centro de la cárcel y aún no están en muy bien esas fibras no coinciden con la cuerda quizás provengan de las ropas del asesino enviamos las a grace estoy seguro que podrá determinar su origen hoy no me hables más esas palabras son como dadas que entran en mis oídos estoy tratando de mantenerme en mi personaje y no me están ayudando ahora que quieren les deje todo lo que sé por este día ponerse peor primero nely se acaba de mi crema antiarrugas luego jacob se mata y ahora este ignaro evita que entre a escena veo que tiene bien definidas sus prioridades que tenga buen día madame qué quieren no pueden dejar un nombre beber hasta ahogarse mientras más pronto nos ayude más pronto estará en el escenario final así que díganos todo lo que vio que pueda ayudarnos saben que veo veo reembolsos por docenas veo un talentoso dramaturgo dirigiendo obras en escuelas primarias por el resto de su vida veo un hombre irrespetuoso que no se me molesta en venir a los ensayos veo un estúpido egocéntrico que pensó que podría hacer mi trabajo mejor que yo bueno nunca sabremos eso pero vamos a descubrir si lo opuesto es cierto no está mi crema antiarrugas no pueden traer escenas con han con tantas arrugas dios esos dos no podrían ser más molesto aún si lo intentaran no podremos sacarles mucho más y espera mira no es desmond callaway el que está en el público pensé que odiaba la obra hablemos con él todo está bien oficiales la obra va retrasada hay algún problema no señor galloway no hay ningún problema no esperábamos verlo aquí pensé que no le había gustado la obra bueno diela ahora tanto como la actuación de dawes sin él estoy seguro que la obra es perfectamente soportable pero bueno si siguen investigando iré al vestíbulo del teatro y me tomaré una copa de vino estoy totalmente seguro que margaret debe estar ya ahí no 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 testón parece estar bastante feliz sobre esto quizá despedazar a jacob en papel no fue suficiente de todas formas es sospechoso vayamos darle otro vistazo a su tienda mientras está aquí no creo que nadie nos interrumpa pero tenemos que ser rápidos tenemos todo un teatro esperándonos muchas gracias los los Mira, Flor, ¿recuerdas este cráneo? Es el que estaba junto a Jacob Dawes cuando murió. Ay, por Dios, debió caerse cuando enviamos el cuerpo al laboratorio. Pero, ¿cómo diablos terminó en la tienda de Desmond? Mira, tiene algo. Rápido, veamos qué es. Mira, Flor, este polvo que estaba encima del cráneo parece maquillaje. Lo siento por el público que está esperando en el teatro, pero tendrán que esperar hasta que lo analicemos. Vamos a enviárselo a Grace inmediatamente. Gracias por ver el video. Buenas noticias, comisario de General Flor. Ese polvo que encontraron en el cráneo es idéntico al maquillaje que encontraron en el saco de arena. Espera un minuto, no entiendo. ¿Por qué el asesino tomaría ese cráneo y lo dejaría en la tienda de Galloway? Bueno, qué mejor lugar para esconder un cráneo que en la tienda de antigüedades. Y por lo que sé, el asesino tenía buenas razones para hacerlo. Encontré rastros muy pequeños de ADN en el cráneo. No son suficientes para ser analizados apropiadamente, pero lo comparé con el ADN que pude encontrar en el saco de arena. Y hay una coincidencia. Así que ahora tengo suficiente ADN para obtener algo. Y el análisis confirmó que el asesino tiene 45 años de edad. Y el análisis confirmó que el asesino tiene 45 años de edad. Anicil las fibras que estaban enredadas en la cuerda. De hecho, son pelos de animal. ¿Qué? ¿Te refieres a que tenemos que incriminar a un gato? Ya había que solo estaban esperando para conquistar el mundo. Lo lamento, Jones. Aún no. Y sinceramente, lo hubiera preferido. Porque esos pelos recibieron tratamiento para usarse como prenda. Lo cual quiere decir que el asesino usa un abrigo de piel. Ay, qué feo. No me gusta. Aquí estamos, Flor. Llamada escena. Pongamos al asesino tras las rejas. Vamos a poner ese asesino tras las rejas. No toma vino. Zafo. Tiene todas. Todas las de perder. Phineas Fine. Phineas Fine. Fine. Culpable. Tu carrera ha terminado, Phineas. Lo único que vas a dirigir ahora es el club teatral de prisión. No puedo entender. Jacob está arruinando la obra. Nadie puede arruinar mi obra sin pagar el precio. Él no se iría. Simplemente no se iría. Traté de despedirlo una docena de veces. Pero el contrato de Jacob era extremadamente estricto. Era tan malo. Tan terrible. Cada tono estaba mal. Cada gesto fuera de lugar. No entiendo cómo consiguió trabajo. Tenía que reemplazarlo. O la compañía teatral quedaría en bancarrota antes del fin de mes. Miren que estaba en lo cierto. Se agotaron las entradas. Es una locura. Es teatro. Qué odioso. Phineas Fine. Por favor, póngase de pie ante el tribunal. Lo siento, pero sus direcciones de cena son bastante malas. Absolutamente desprovisionadas de emociones o fuerza. Le serviría algo de ayuda. Deje de hacerse el tonto, señor Fine. Está siendo juzgado aquí. Está siendo juzgado aquí. Por asesinato en primer grado. Usted planeó el asesinato de Jacob Dox. Solo para liberarse de un contrato. ¿Se da cuenta de la gravedad de sus acciones? Disculpe, su señoría, pero deberíamos darle una medalla. Salva al mundo del teatro de su humor tan... Tan... ¡Ah! De su tumor más terrible. Mis respetos, señor Fine. Nadie pidió su opinión, Galloway. Señor Fine. El tribunal lo condena a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Qué final tan dramático. Me encanta. Bueno, Flor. Esto fue una introducción a nuestra zona de juegos. Pero manejaste este caso de manera magistral como siempre. Fine aso a estar tras las rejas por un largo tiempo. Espero que sus compañeros sean sensibles... A Shakespeare. Otro satisfactorio día laboral. Ahora, regresemos a la estación. Al parecer, Margaret nos dejó una canasta completa de panqués de chocolate. ¡Uy! ¡Panqués! Bueno, chicos. Terminamos el capítulo número 3. Atrapamos al asesino. Los espero el día de mañana. Para arrancar la investigación adicional no se la pueden perder. Que tengan un excelente día. Y nos vemos más tarde. Bye. 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 Gracias por ver el video.